antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo sólo hay que darle clic en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola que tal amigos del canal juega pepito en esta ocasión estremos un nuevo top es un top 5 de juegos de aviones para pc sobrevuela las nubes dispara contra el enemigo y efectúa toda clase de piruetas aéreas sacas de encima a todas tus fobias por estar en las alturas y como ya sabes todos los links están en la descripción del vídeo ultra winds es el primer juego de mundo abierto con temática aérea en el que pilotarás varios aviones para completar una variedad de misiones en un mundo con temática de islas podrás usar el teclado o un gamepad para este título aeroplane sky boyage tener tu propio aeropuerto con muchos aviones suena como un sueño vuelos interminables y aventuras en el cielo vuela aviones completa diferentes misiones o simplemente disfruta de un vuelo gratis y conviértete en un verdadero piloto de avión simple planes tienes las herramientas que necesitarás para dar vida a cualquier avión unir las piezas para construir el cuerpo de su avión coloque los motores para agregar empuje diseñe y coloque alas y luego colóquese en la cabina y vea cómo vuela zombies on a plane es un nuevo y emocionante juego de supervivencia en el cielo asuma el papel de capitán de un jet jumbo con problemas que transporta a los pasajeros infectados con la intención de sacar el avión del cielo o enfréntese a cientos de zombies en el interior de un jumbo jet o incluso camine por el exterior mientras lucha para recuperar el control de su avión combat winds battle of britain hay algo nuevo en el aire y es más que el zumbido de cientos de motores aeronáuticos cuando la luz pafe lanza su ofensiva aérea la superada royal air force está luchando para poner en combate nuevos aviones que aseguren la victoria sobre un enemigo más fuerte el éxito de la misión depende de usted bueno amigos pues esto fue un top 5 de juegos de aviones para pc pc de pocos a medios requisitos si les gustó este top ya saben que pueden darle manita arriba o like compártanlo suscríbase al canal suscribirse es totalmente gratis síganme en mis redes sociales de facebook twitter e instagram como juega pepeyito nos vemos en un próximo top hasta pronto